bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver tema economía y trabajo vienen momentos estables bastante estables en cuanto al tema laboral en el tema laboral muchos vais a tener un éxito profesional vais a hacer nuevas nuevas cosas a qué me refiero a nuevas cosas pues que vais a invertir en algún producto en temas comerciales comprar ventas de productos también para muchos es comprar y vender puede ser en temas inmobiliarios temas de compra de ventas de fincas de inmuebles este tipo de transacciones para los que estáis en digamos en esta actividad vienen momentos de mucha prosperidad de muchísima abundancia en bien en momentos brillantes viene éxito profesional y éxito financiero pero también te hablan que emplees los recursos con sensatez porque porque va a haber entrada fuerte y grande de dinero en estas transacciones comerciales por lo tanto a veces es como que entra esa locura no de querer hacer muchas cosas porque entra mucho dinero bueno pues te dicen que emplees esos recursos con sensatez vais a hacer vais a entablar nuevas amistades en el tema laboral y profesional vais a conocer nuevas personas nuevas relaciones que esto os va a permitir hacer sociedades o alianzas con otras personas para nuevos proyectos porque hay está muy marcado el inicio de nuevos proyectos nuevas aventuras profesionales y laborales muchos ahora mismo estáis muy centrados muy centradas muy dedicados a vuestra profesión a expandidos profesionalmente y laboralmente a conseguir éxitos a conseguir el triunfo es como que habéis puesto el foco en el tema laboral y profesional que en realidad es la base de todo o sea es la base de nuestro bienestar porque cuando hay logros profesionales y logros efectos económicos esto nos permite llevar un tipo de vida determinado siempre en función de los ingresos y de la actividad a la que nos dedicamos es un volver a empezar se acaban los retrasos se acaban las demoras viene un cambio importante un cambio grande un cambio fuerte que te va a aportar felicidad y como te he dicho antes te va a aportar estabilidad bastante estabilidad económica laboral financiera es importante este este dato vale tienes que tomar decisiones estas decisiones que vas a tomar es como que te van a modificar bastante tu situación actual es que tu situación actual va a cambiar bastante pero debido a los cambios laborales y a los cambios profesionales que llegan y sobre todo muchos es que vais a emprender hacer cosas por vuestra cuenta que en realidad es como es donde se obtiene un poco la abundancia cuando se está trabajando a un sueldo una cantidad fija si más o menos según las cantidades que se tengan nos pueden permitir vivir desahogadamente más o menos bien pero siempre que se inicia algo por nuestra cuenta es como que no tenemos techo para hacer cosas para crear cosas diferentes y para generar ingresos más fuertes y más grandes muchos os vais a tener que que poner a estudiar algo a formaros en algo en alguna disciplina para luego desempeñar un un oficio desempeñar una profesión tienes digamos esa energía positiva ahora favorable para que todo eso se desarrolle para que se desarrolle todo eso para muchos es que vais a ver vuestros sueños hechos realidad viene una etapa muy feliz de vuestra existencia vienen nuevas experiencias nuevas experiencias que vais a vivir en el lado profesional y laboral y tenéis que saber aprovecharlas tenéis que saber aprovecharlas esta racha que se presenta y que viene tenéis que aprovechar bueno y ahora vamos a ver específicamente el tema sentimental vamos a ver las personas que estáis en una relación de pareja tema sentimental bueno a ver ahora mismo los que estáis en una relación de pareja estáis pasando una racha mala una racha complicada es ahí hay dolor hay dolor hay sufrimiento hay malestar tú ahora mismo estás en una relación que es más una relación como de amistad una relación de estar por estar en esa en esa relación te digo porque estar por estar porque no es una relación ahora mismo de enamoramiento de no sale amor por parte de los dos es una relación que nos hemos acomodado nos hemos quedado ahí cómodos porque bueno estamos ahí y ahí continuamos pero tú no estás bien porque tú tienes dolor porque la relación es como te gustaría que fuese te gustaría que fuese de otra forma y hay alguien que está haciendo acto de presencia aquí en tu vida aparte de la relación de pareja que tienes hay alguien que está llegando a tu vida o que ha llegado ya y de ahí que tú tienes bueno pues ese no saber qué hacer ese dolor esa esa incertidumbre si es continuar en tu pareja continuar en tu matrimonio o salir adelante romper con todo y empezar de desde empezar una nueva vida vamos en una palabra esto va a ser cuestión de tiempo este cambio viene con el tiempo hay un corte hay un corte hay un corte en la relación se termina esta relación que tienes actualmente de pareja porque tú vas a digamos a iniciar a iniciar con esta nueva persona que llega o que ya ha llegado a tu vida es cuestión de tiempo dejar que las cosas transcurran que las cosas fluyan y que llegue lo que tenga que llegar y que surja lo que tenga que surgir pero sí que sale un corte en tu relación y va a haber una unión con otra persona no con la que actualmente tienes o convives o lo que sea no va a haber una conexión con otra persona vamos a darle tiempo al tiempo y ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que no tenéis pareja en estos momentos da igual que se se ha divorciado viudo soltero da igual no se tiene una relación sentimental y punto vale bueno tú vas a empezar a conocer digo empezar porque es algo que se va a iniciar vas a empezar a conocer a una persona esta persona se va a mostrar detallista la vas a conocer en un evento donde hay mucha gente donde te van a invitar a un sitio donde hay mucha gente esta persona es detallista es una persona que te va a gustar mucho que te va a gustar mucho pero pero tú vas a ver como un golpe de suerte como que tu suerte sentimental cambia como que las cosas van a ir a mejor pero es 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 algo que no va a ser tan bonito no va a ser tan bonito y no va a ser tan tan fácil viene 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 como que tú no lo vas a pasar muy bien no lo vas a pasar muy bien porque va a hacer esto de presencia alguien del pasado alguien del pasado que quiere también retomar la relación tú tienes sentimientos lógicamente porque estás muy pendiente al pasado todavía tu pasado está muy en el presente demasiado presente está tu pasado demasiado demasiado por lo tanto no vas a estar bien en una temporada porque vas a tener sentimientos encontrados con la nueva persona que se te está presentando se te está declarando te está hablando te está comentando y te estás comunicando y con la persona del pasado que tú todavía la tienes muy presente por lo tanto es una racha que vas a estar un poco en desequilibrio vale en desequilibrio que no sabes para dónde tirar que no sabes qué hacer que no sabes para dónde ir vas a tomar una decisión de un traslado eso es lo que te puedo decir te vas a trasladar de sitio te vas a trasladar de casa te vas a hacer una mudanza te vas a trasladar te cambias bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar a todos los que estáis suscritos al canal muchísimas gracias muchísimas gracias os envío bendiciones y os dejo toda mi paz gracias